Sí fuimos notificados, a las 11.48 llegó la primera notificación, son dos municipios, es Chignahuapan y es Venustiano Carranza, y 11.50 llega la de Venustiano Carranza. No recuerdo primero cuál llegó, pero bueno, son 11.48 y 11.50 a la hora que recibimos las dos notificaciones. Y por supuesto, también cierto es que esta situación que se dio fue pública, fue notoria y nosotros teníamos que actuar. Entonces, obviamente llega el documento de notificación, pero también estábamos esperando, de acuerdo a lo que todos conocíamos, era un acto conocido, el hecho de que estaban anulándose dos elecciones y se quedaban sin representación esos dos municipios. Entonces, insisto, nosotros actuamos de acuerdo a lo que la ley dicta, y con respecto a eso, en el Poder Legislativo estábamos obligados a nombrar los consejos.